Bic Música Wey no he paso ni un minuto wey O sea, no mame Esperate Coño A de muñe Aaaaaah Asesinato 4 A A Huevo pinche madre Si hice algo Le robaste la tía ¡Ay, no! ¿Me odias? Dímelo, escúbete en la cara ¡Pero mi maleta no! ¡Mi maleta no!